esta otra sucursal de pollos el rey están por todos lados aquí en san lucas michoacán y miren aquí tienen pollitos bien sabrosos patron cuál es la cual es la oferta del día de hoy la oferta de hoy te lleves un pollito y medio por tan solo 190 pesos el día de hoy 190 pesos está calentísimo patrón la verdad ni parece que fue otoño ni modo y aquí tiene la parriota aquí el patrón se le lleva a domicilio totalmente gratis sólo tiene que marcar al número 767 106 57 53 ándele patrón aquí a los que estén aquí en san lucas michoacán aquí se los llevan hasta huetamo creo no estamos en la avenida principal cerrando chávez frente al laboratorio de análisis aquí con claudia basa eso patrón claro que sí nosotros vamos a llevar el día de hoy un medio poquito asado patrón no vamos a llevar un un este empanizado patrón ajá estilo que toque fray chiquen ándele patrocito miren nada más aquí están en la curvita en la curva de san lucas bueno ya le dio la lección correcta aquí el jovenazo ilustre quiero agradecer aquí a los jovenazos de pollo el rey que nos regalaron un medio regalaron medio pollo empanizado sabrosísimo ahora sí que me da pena porque no me gusta recibir van a pensar que estoy por ahí grabando para que me regalen no es mi intención pero de él ahora sí que salió y tuvo la buena voluntad y se los agradecemos muchísimo a ese gesto muchísimas gracias y jovenazos recordarles que pasen apoyos el rey cuando anden por aquí por san lucas en huetamo en arcelia en altamirano en kutzamala tienen sucursales por todos lados porque son los mejores number one la verdad cinco estrellas michelin entonces jovenazos la recomendación pollo el rey sabrosos hasta los huesos bueno a comer se ha dicho un rico pollo aquí de pollos el rey de allá de san lucas michoacán sabrosísimo hasta los huesos pollos el rey le vamos a entrar duro y duro vamos a comer jovenazos ilustres provechito pollo sabroso sabroso se los recomiendo ahí cuando vayan a san lucas compren ese pollo sabroso ahí y en todas y cada una de sus sucursales pueden adquirir sus diferentes sabores empanizado barbecue asado etcétera etcétera etcétera